Así es amigos, ya tenemos la beta número 8 de iOS 17, tal cual y como yo les dije en mi último video de mi experiencia con la beta 7, esta ahora sí es la penúltima beta, ya estamos muy cerca de la Release Candidate Y bueno, recuerden también que la beta pública va a salir pronto, tal vez cuando ustedes estén viendo este video o el día de mañana como máximo Pero también ya tenemos invitación oficial para el Apple Event, donde veremos el próximo iPhone, el nuevo iPhone, entre algunos otros productos nuevos Y obviamente en este video les voy a decir todas las novedades de esta beta, vamos a analizar la invitación de Apple y qué vamos a ver y cuándo es este beta Y bueno, voy a empezar hablándoles del Apple Event, creo que primero vamos a empezar con eso, dónde va a ser, cuándo va a ser, pues bueno, para empezar esto va a ser el martes 12 de septiembre Tal cual y como se venía rumoreando, pues ya es oficial el martes 12 de septiembre a las 10 a.m. hora Cupertino, California de Estados Unidos En México va a ser a las 11 de la mañana, simplemente entren a la página oficial de Apple, añadan el evento al calendario y de forma automática se va a convertir a la zona horaria de tu país, de tu ciudad también El link para que puedan añadir el evento a su calendario del iPhone se los voy a dejar en el comentario fijo para que no tengan ningún problema en encontrarlo ¿Cómo lo hacen? Simplemente ya que entren a la página, le dan tap ahí donde dice agregar a tu calendario, le damos tap a la parte de ahí y en automático nos va a abrir aquí la opción para que nosotros lo podamos añadir E incluso se va a cambiar al horario de nuestro país y de nuestra ciudad Obviamente yo voy a hacer un en vivo para que lo veamos juntos y platiquemos juntos y reaccionemos juntos a este evento, así que estén atentos también a ese día Por si quieren estar aquí en el en vivo, pues bueno, son más que bienvenidos Ahora, ¿qué vamos a ver en ese evento? Es más que obvio que vamos a ver el nuevo iPhone 15 y 15 Plus Que bueno, estos van a tener nuevos colores, nuevo procesador, mejores cámaras, obviamente ya también va a tener la Dynamic Island que eso va a ser muy bueno sinceramente No grandes cambios, no grandes actualizaciones para estos iPhones Porque lo grande y lo potente se vendrían para los iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o podría ser ya incluso iPhone 15 Ultra No se sabe, pero ese día lo sabremos Y pues bueno, respecto a estos iPhones, como lo he estado mencionando en videos de filtraciones y rumores de estos iPhones Van a ser de titanio, vamos a tener el nuevo botón de acción Vamos a tener una mejor cámara en el Pro Max o 15 Ultra, dependiendo de cómo se llame ¿Por qué? Porque va a ser una cámara periscópica y vamos a tener un gran, gran zoom Finalmente vamos a tener un mejor zoom en el iPhone Y por esa razón van a aumentar un poco de precios por materiales, por funcionamiento, por funciones nuevas Por características y hardware nuevo, pero sobre todo el Pro Max o el Ultra va a subir un poquito más todavía por esa cámara Obviamente vamos a tener USB-C ya finalmente en esos iPhones Y son como que los cambios más sonados, más importantes y más notorios que vamos a ver en estos dispositivos Obviamente podremos llegar a ver nuevas iPad Pro que van a ser actualizaciones personalmente aburridas Creo que las iPad o en general las tablets de todo el mercado están un poquito estancadas ya Ya todas son muy potentes, ya nada más es jugarla ahora nada más con el sistema operativo Y mejorarlas de esa forma también para volverlas más útil Pero sí, probablemente veamos nuevas iPads Tal vez algunas Mac nuevas No es seguro, pero probablemente Obviamente vamos a ver actualizaciones de los AirPods 3 y de los AirPods Pro No nuevos, sino que simplemente van a cambiar al puerto USB-C también Y es prácticamente lo que veríamos en este evento en cuanto a hardware En cuanto a nuevos productos, sistemas operativos ya no vamos a ver nada Eso fue el WWDC Pero vamos a analizar un poquito ahora la invitación de Apple Ahí ustedes la están viendo en pantalla Yo personalmente creo que lo que tenemos ahí Bueno, muchos dicen que Apple no lo hace a propósito No nos da un pequeño guiño a lo que podremos llegar a ver en el evento Pero la realidad es que sí, un ejemplo grande son todas las otras invitaciones Que hemos tenido a lo largo del tiempo Y la más drástica es la anterior del WWDC Cuando se presentó el Apple Vision Pro Que era como los lentes de realidad virtual, realidad aumentada Entonces en este caso para mí Vemos ahí el logo de Apple como si fuera un elemento Como si fuera polvo de algún elemento Esto para mí es indicio del nuevo material de los modelos Pro Que es pues titanio Creo que es más que obvio Es un guiño bastante bonito y bien hecho por parte de Apple En color como a negro, plateado, color titanio, color azul oscuro Que son los nuevos colores que se rumora que vamos a tener en estos dos nuevos iPhone El Dark Blue y el Titan Grey Que personalmente si es una realidad el Titan Grey Ese va a ser el color de iPhone que yo voy a comprar en el 15 Pro Max O 15 Ultra, repito, veremos cómo se llama Pero sí, ese personalmente a mí me gusta más Díganos ustedes en los comentarios qué color les gusta más Ahora tristemente se dice que se eliminaría el gold, el oro El color oro en los iPhone La verdad a mí me gusta mucho ese Nunca lo he tenido porque al final termino comprando el color nuevo Pero verlo me encanta la verdad Si esto llega a pasar creo que mucha gente no va a estar de acuerdo Yo espero que mantengan el dorado también Porque se ve bonito Tal vez no han logrado que parezca un dorado real en la parte de atrás de los iPhones Pero la verdad es que se ve muy bonito también Sinceramente vuelvo a repetir y yo me iría por el Titan Grey O esta vez sí por lo que es el color negro El Space Black La verdad esos ahora sí me llaman mucho más la atención Que el Dark Blue que es muy similar A lo que saqueron para el 12 Pro y el 12 Pro Max Y personalmente en azul el Sierra Blue del 13 Pro Max fue mi favorito Eso es lo que yo creo respecto a esta invitación Ya veremos qué otras teorías sacamos ahí de internet Y vemos en Twitter y en demás videos también de YouTube de otros creadores Dime tú en los comentarios qué piensas respecto de esta invitación Qué guiños, qué easter eggs crees que Apple nos esté dando en esta invitación Por cierto normalmente Apple siempre daba como que una versión de realidad aumentaba en sus invitaciones En este caso pues no la tenemos Simplemente es una animación, un pequeño video Que pues incluso se los voy a estar poniendo aquí en pantalla para que lo vean también No tenemos eso, tenemos nada más una animación ¿Por qué? No tengo idea Se les olvidó Simplemente ya se cansaron de esas animaciones de realidad aumentada Me habría gustado que lo hubieran hecho Pero en este caso no lo tenemos Ahora sí Vámonos a la Beta 8 Oye espera antes de continuar con este video No olvides por favor suscribirte Es totalmente gratis Solamente pica la que abajo Suscribirse Es todo Es gratis y ayuda mucho Y bueno esto lo dejé ya prácticamente para el final del video Porque no he encontrado nada prácticamente Visualmente hablando de la Beta 8 Primero que nada como siempre Cuánto pesó esta Beta en el iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max 550.7 MB Bastante considerable el peso para hacer una Beta 8 Donde ya es 100% corrección de errores Recuerden que este peso va a ir disminuyendo dependiendo del iPhone que tengan Así que dime que iPhone tienes en los comentarios Y cuánto pesó para ti esta Beta Ahora como lo dije Yo no he encontrado absolutamente nada nuevo visualmente hablando O sea no hay un botón, una animación o algo que les pueda mostrar ¿Y por qué? Es una Beta 8 Ya estamos a nada de conocer la versión oficial Entonces realmente si vamos al Release Notes Recuerden que el Release Notes Los cambios oficiales se los dejo también en el comentario Por si quieren checarlos más a fondo y a detalle Pero seguimos teniendo muchas correcciones de errores Y eso se agradece bastante Ahora ¿Cómo siento en general esta actualización? Vuelvo a repetir Ya vamos a pasar a otra sección Porque no hay absolutamente nada nuevo que mostrarles Visualmente hablando en esta Beta Más que decirles que sí Hay muchísima solución de errores Y eso se agradece bastante también Y por eso ahora les voy a hablar un poquito de mi experiencia ¿Cómo la siento? ¿Cómo he sentido en estas prácticamente dos horas Que yo voy utilizando esta Beta? La verdad Muy bien Normalmente si vieron mi experiencia con la Beta 7 El problema de que se calentara mi iPhone Era un poquito más relacionado a la aplicación de Instagram Por alguna razón Al momento de estar viendo historias Al momento de estar dentro de la aplicación Se calentaba mucho el iPhone No tengo la menor idea del por qué Una podría ser Beta Otra podría ser la aplicación Sacaron incluso ayer apenas una actualización de Instagram Y ya no pasa tanto Sigue ocurriendo pero no tanto Y ahorita Creo que con esta Beta Ya no me ha pasado para nada Pero es muy pronto para que yo les diga Si ocurre o no ocurre De ahí en fuera Pues yo ya no he tenido ningún problema Creo que sigo teniendo el problema De que cuando activo el ahorro de energía Seguimos teniendo lag Por ahí en el video anterior comentaron De que si la pantalla se pasa A obviamente más lenta A menos Hertz Pero eso es obvio Digo Muchas animaciones Y en general muchas cosas se desactivan Para optimizar la batería Y se gaste menos batería Incluso el Always On Display No funcionaría en el 14 Pro O 14 Pro Max Y activamos el ahorro de energía Precisamente para ahorrar más batería Pero eso no significa Que tengamos lag Al momento de abrir Y usar aplicaciones Porque eso no tiene nada que ver Y en este momento Pues lo siento Hasta cierto punto mejor Sin embargo No está del todo Espero que Yo voy a seguir reportando Que hay lag No que hay pérdida de cuadros O algo así Sino que hay lag Se siente muy lento De repente iOS Al momento de tener El ahorro de batería activado Y de ahí en fuera Pues personalmente La siento muy bien Tanto en rendimiento En fluidez En estabilidad En batería Lo siento muy similar Creo que va bastante bien Yo no he tenido Tanto problema con la batería He tenido problema Con el calentamiento Y por el momento No tengo ninguno Recuerden que normalmente Al lanzar Apple una beta Yo cargo mi iPhone Al 90 O un poquito más De porcentaje Para estar probando También pues Que tal va el rendimiento En estas primeras horas En este primer día La batería Y no se calentó Para nada el iPhone Que anteriormente En la beta Número 7 Si me llegaba a pasar De repente Así que en este momento Les puedo decir Que esta beta Va muy bien Y hablando un poco A lo que es El número de compilación Que ya lo voy a estar Mostrando siempre En estos videos La beta anterior La beta 7 Fue 21 A53 19A Y la beta número 8 Termina también con A 21 A53 26A Esto recuerden Que ya es como Una señal De que estamos Muy Muy pronto De ver una release Candidate Así que si Yo les podría decir Que esta es la última beta Como con número Para ver la release Candidate Y hablando ahora si Del score Tenemos 2632 En single core 6692 En multicore En la beta Número 7 Afortunadamente En esta nueva beta Aumentó en multicore En mi caso 6717 En multicore Podrán ver que fue Un buen puntaje Un puntaje mayor No tanto Pero aumentó Sin embargo En single core Disminuyó Una miseria Pero Entonces En general Esta actualización Pinta a ser Muy Muy buena actualización Realmente Espero que sea una Muy buena beta La batería La siento bastante bien No se me ha calentado Para nada Lo siento muy estable En general Creo que Podría ser muy buena beta Por cierto Si quieren estos fondos De pantalla Que están viendo Ahí en pantalla Que están inspirados En lo que es El empaque Que podría ser Del próximo iPhone Se los voy a dejar También en mi grupo De Telegram El link De mi grupo De Telegram Está también En el comentario Fijo Están bastante bonitos Y obviamente También los fondos De pantalla Del Apple Event Recuerden Link en el comentario Fijo Y recuerden Que si no están A gustos En esta beta De iOS 17 Siempre pueden Regresar a iOS 16 Tienen dos opciones Uno Hacer todo manualmente Se los dejo En el comentario Fijo Este video O la otra Descargar la aplicación De Tinder Share Llamada Rybot Y con esta aplicación Simplemente Con un par de clics Al momento de abrir La aplicación Tenemos ahí mismo Una opción Para que nosotros Podamos hacer el download Simplemente la seleccionamos Y con un par de clics Podemos solucionar esto Y regresar De esta beta A lo que es Una versión oficial De iOS 16 El link se los dejo En el comentario Fijo Y en la descripción Por si quieren descargar Así que bueno amigos A él lo tienen Mañana Voy a subir el video De la beta pública Para ver si encuentro Alguna novedad O algo así Visualmente hablando De esta beta Y mostrárselos El día de mañana Y si no nada más Contarles Como ha sido mi experiencia Después de prácticamente Un día de uso De esta beta Número 8 Que recuerden Es exactamente igual A la beta pública Y bueno ahora si Cuando vamos a tener La release candidate Cuando vamos a tener La versión oficial De iOS 17 Cuando vamos a tener Todo esto Primero que nada El día del evento Vamos a tener La release candidate De iOS 17 El 12 de septiembre Después del evento Vamos a tener Ya la beta final final Probablemente Tengamos incluso Antes iOS 17.1 Beta 1 Ha llegado a pasar Así que vamos a ver Que sucede Y nada Pues cuando sale iOS 17 De forma oficial Cuando el iPhone 15 Salga a la venta ¿Por qué? Porque ese día Pues ese iPhone Va a tener iOS 17 Entonces no puede Alguien con el iPhone 15 Tener antes iOS 17 Entonces Ese mismo día Vamos a tener iOS 17 De forma oficial La release candidate 12 de septiembre Versión oficial El día del iPhone 15 Y voy a responder Aquí una duda Que me han preguntado Tanto en comentarios Redes sociales Como en el grupo De Telegram ¿Qué es la release candidate? La release candidate Sigue siendo una beta Es la beta final Release candidate Candidata a ser lanzada Puede haber una versión Puede haber incluso Dos versiones Por si hay algún error Fuerte que deben solucionar Llega a ocurrir también Pero es exactamente Lo mismo A lo que veríamos En versión oficial iOS 17 Oficial Suele ser exactamente Igual A lo que es release candidate Si quieren dejar De recibir betas O si quieren instalar La versión de iOS 17 Oficial Desactiven las betas En los ajustes De actualizaciones Y eso es todo Lo que tienen que hacer Y listo Sin embargo Obviamente voy a subir Un video con mis recomendaciones Para actualizar Y tener iOS 17 De la mejor forma Y tener una mejor actualización Así que bueno Es prácticamente todo En este video Creo que no se me ha ido nada Creo que ya dije todo Por favor No olviden dejarse bonito Y poderoso like Ya saben que eso ha ido bastante Y motiva mucho Así que por favor Suscríbanse Es totalmente gratis Por favor hazlo Si aún no lo haces Solo pícale ahí abajo Suscribirse Es gratis Ayuda mucho Y nos vemos Hasta el próximo video Bye The world can't wait No need to hurry Chau 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 ¡Gracias!